J-Ben se luce super enamorado de Anjar y Saga y son captados en esta romántica escena. Anjar y Saga y J-Ben son la parejita del momento y se muestran cada vez más inseparables. Esta vez fueron captados en las grabaciones de la academia, donde guerreros y combatientes tendrán que interpretar diferentes roles como élite. Esta parejita mediante las grabaciones de la academia fueron captados conversando muy cariñosamente. Incluso muchos de sus fanáticos pidieron en gritos que buscaban una persona que las mire como J-Ben mira a Anjar y Saga. Por otro lado, Anjar y Saga y J-Ben gritan su amor a los cuatro vientos en pleno programa en vivo. Anjar y Saga y J-Ben fueron captados por las cámaras de América Televisión, mientras la negrita saltó a los brazos de su amado. Ante esto, J-Ben la cargó entre sus brazos y dejó que fluya su muestra de amor ante cámaras. Esta escena la compartió vía Instagram. Posteriormente, J-Ben también la repostió, demostrando una vez más todo el amor que se tiene. Por otro lado, J-Ben protagonizan romántico baile en pleno programa en vivo. Anjar y Saga y J-Ben fueron invitados en el programa de Telpozo y Yaku Eskenazi, Mi mamá cocina mejor que la tuya, la cual tuvo como versus a J-Ben Gino Acereto contra Anjar y Saga y Evelyn Arizaga. Los conductores mostraron unos videos de cuando la parejita eran solo amigos y bailaban durante el programa de Esto es Guerra. Ante esto, Yaku Eskenazi le pidió a la parejita bailar ese icónico baile en su set. Es por ello que J-Ben y Ajar y Saga protagonizaron este romántico baile en pleno programa en vivo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.